Y que si el amarte me cuesta la vida Y que si aunque siempre te pienso tu olvidas Y que si esperando me quedo sin días Si probarte es un acto suicida Y que, y que Y que si mi karma es tu boca prohibida Y que si hasta el alma por ti vendería Y que si mi cielo se llena de espinas Si probarte es un acto suicida Yo prefiero morir a tu lado a vivir sin ti Y que si es veneno lo que hay en tus besos Y que si mi amor para ti es solo un juego Y que yo no puedo cambiar lo que siento Yo no puedo elegir Porque te amo Yo te amo Y que si tu amor hacia mi dura un día Y que si ese amor en verdad me asesina Y que si el tocarte al infierno me envía Si probarte es un acto suicida Yo prefiero morir a tu lado a vivir sin ti Y que si tu amor en verdad me asesina Y que si es veneno lo que hay en tus besos Y que si mi amor para ti es solo un juego Y que si mi amor para ti es solo un juego Y que yo no puedo cambiar lo que siento Yo no puedo elegir Porque te amo Yo te amo Yo te amo Y que si el amor al infierno me envía Y tu amor hacia mi dura un día Y que, y que, y que Y que si te amo y arriesgo mi vida Si tus besos me quitan la vida Y que, y que, y que Y que, y que, y que, y que